Ya, me encuentro en ese momento en el Consejo Municipal de Covijas, se ha inaugurado un muestrario importante, sobre todo fotográfico. Presidenta, cuéntenos por favor de esta actividad. Era una deuda que teníamos nosotros de un concurso de fotografía que en paz descanse doña Carmelita, no los Yepes de Pinto, fue una de las organizadoras para recaudar más que todo la identidad de los covijeños, los pandinos, los bolivianos que vivimos aquí. La fotografía refleja la identidad, la hazaña de los pandinos, de los bolivianos que aportaron a este departamento y las diferentes acciones que hicieron para el progreso. Y ahorita lo debíamos, estamos en épocas tristes. Entonces nosotros como Consejo quisimos acabar y concluir para recordarle a los bolivianos, los covijeños, los pandinos, de qué estamos hechos, de mucha fuerza, de mucha esperanza, de mucha fe, que esto vamos a salir adelante. Como en estas fotografías han mostrado, hay construcciones, hay transporte, fuimos siempre diferentes. Entonces los que vienen acá, vienen a mostrar su fuerza, su bolivianidad. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a la población, una actitud positiva, una actitud de que no se nos pierda por nada la esperanza y de que esta guerra la vamos a ganar. El día de mañana se tiene una actividad, ¿qué se va a celebrar y a qué hora va a ser? Y le agradezco, yo quisiera que estén presentes porque hoy en día todo es virtual. Resaltamos los 75 años de aniversario como capital de este departamento. Así como Pando tuvo su historia para ser Pando, los covijeños también tuvimos nuestra historia para ser la capital. Es nuestra tercera versión, pero queremos nosotros dedicársela a todos esos médicos, enfermeras, bioquímicos que le han puesto el hombro a nuestro departamento, a nuestra capital en esta pandemia tan triste y transmitir un mensaje de esperanza y un mensaje de actitud positiva. Sencillo, humilde, pero que nos recordemos, como le digo, que los pandinos vamos a salir adelante. Se va a transmitir a través de plataformas digitales para que la gente pueda... Que estén atentos, va a ser algo tan bonito, tan sensible, porque hemos tratado de que la sensibilidad esté a flote, para que así nuestra esperanza se reanime. Y invito a través de las diferentes plataformas virtuales, que gracias a ustedes tenemos la oportunidad hoy en día y la facilidad para llegar a todos los olivianos que vivimos aquí en Covija. Muy bien, muchísimas gracias. Era la presidenta del Consejo Municipal de Covija. Estas son una cantidad de fotografías de Covija, de diferentes momentos que ha vivido nuestra Perla del Acre. Estará habilitado por algunos días acá en las afueras del Consejo Municipal de Covija. Esto como parte de un aniversario más de capitalidad de nuestra ciudad, capital del departamento de Pan.